Amigos de ArteCultura, estamos aquí en este sitio que está abriendo sus puertas a toda la Ciudad de México y está aquí enclavado en la Colonia Narvarte. Y tengo aquí a mi izquierda a Adán Hayek, que pues va a decirnos qué es lo que está sucediendo en este lugar. Bueno, un poco, un poco, que sea concreto. Bueno, pues saludos a todos y este es un nuevo espacio, es un nuevo espacio para toda la gente del medio y creo que es importante hoy en día que aquí en la Ciudad de México haya un nuevo espacio. Sobre todo ya lo conocerán, los invito a conocerlo. Cuenta con dos foros, una cafetería, las instalaciones son de primera, lo pueden ver y no nos dejarán mentir, perdón. Entonces los invitamos a conocerlo. Este es un espacio para todo el mundo, para que vengan, lo conozcan, den sus propuestas. El director general se llama Miguel Ángel Calderón Peña, un muy buen amigo mío. Y bueno, pues los invitamos a todos y los esperamos de verdad. Esperamos que este sea un lugar que sea para la posteridad, para todo el mundo, de verdad, todo el medio artístico. Pues esperamos que sí, en la Colonia Narvarte hay una gran afluencia cultural, hay buenas ofertas culturales, hay galerías, hay eventos que en el momento son precisos aquí en la Colonia Narvarte, sí, y pues bueno, este es algo más que se suma dentro de esta oferta cultural y qué más que este teatro, ¿verdad? Exactamente, Foro Teatral Cultural Vélezén, para que se lo graben y que de hoy en adelante puedan venir todos. Los invitamos de verdad, los esperamos a nombre de Miguel Ángel Calderón Peña. Es un lugar un poco chico, así que cuando vengan van a tener que hacer, creo que reservación o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir dando la cartelera y pues estar al pendiente de ello. Están viendo detalles en pantalla para que cuando lo vean, pues estén aquí al pendiente. Pues muchas gracias por estos momentos, Adán. A ustedes los esperamos de nuevo, por favor, no creo que haya más que decir, los esperamos. Pues muchas gracias, nos seguimos viendo. Hasta la próxima.